Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de Excel Básico. Estamos ya a un día para terminar este curso, ¿verdad? Ya el día de mañana, pues, terminamos lo que es este curso de Excel Básico. Esta semana, por el descanso que tuvimos el día de ayer, vamos a alargarnos hasta el día viernes. Así es que pendientes ahí, ¿verdad? Ya que mañana, pues, va a ser otro viernes en el cual vamos a tener clase y es para hacer ya el cierre del curso, ¿verdad? Para terminar ya con este curso que iniciamos, pues, hace por ahí alrededor de... Bueno, que ya llevamos el día de ahora, tenemos 15 clases porque el curso comprende lo que son 16 horas de clase, o sea, 16 días, ¿verdad? Entonces, lo iniciamos en octubre y, pues, lo estamos terminando, iniciando, ¿verdad? Lo que es el mes de noviembre. Así es que vamos a tener todavía clases el día de mañana. Hoy vamos a dejar finalizado lo que es el examen final para que ya ustedes puedan ir viendo ahí, son notas que ya se vaya completando todo lo que es el progreso que ustedes tienen que estar pendiente, ¿verdad? Estamos ya terminando aquí lo que es la sección 4, donde los temas son las tablas y la gráfica de Excel. Hace algunos minutos, ¿verdad? Pasaditas las 6 de la tarde, les compartí por ahí en el grupo un libro para que practiquemos lo que son los gráficos de Excel, ya que les había comentado, ¿verdad? Que este día, pues, el tema, según la plataforma, le da continuidad a lo que es el tema de las tablas, modificar las tablas y todo eso nosotros lo hemos venido repasando, ¿verdad? Desde el día lunes, entonces, para poderles mostrar un poco más de contenido de lo que es la clase que corresponde a los gráficos que les comentaba y lo estuvimos viendo, que únicamente tiene los gráficos circulares, ¿verdad? Entonces, este día, pues, vamos a aprovechar un poco el tiempo para trabajar con lo que son los gráficos, ya que son diferentes diseños de gráficos que Excel nos permite trabajar. Entonces, les compartía por ahí en el grupo este libro que se llama Gráficos, en el cual, pues, van incluidas varias hojas de cálculo con los datos que en algunos, pues, para algunos ejemplos de gráficos son los mismos y para otros cambia, ¿verdad? Pero ya tenemos la hoja nombrada para practicar, elaborar lo que es el gráfico de columna, el gráfico de barra, el gráfico de línea, el gráfico radial, este ya se lo dejé por aquí elaborado, el gráfico de área, ¿verdad? Y también aquí una pequeña base de datos para que practiquemos lo que son los minigráficos, que es otra de las nuevas herramientas de Excel que también está relacionada con los gráficos, solo que como su nombre lo dice, pues, son minigráficos, ¿verdad? Y solo hay dos o tres estilos que podemos utilizar. Entonces, por eso les compartí este libro para que aprovechemos un poquito el tiempo y conozcamos un poco más acerca de lo gráfico, ya que, pues, los gráficos, ¿verdad? Son una potente herramienta de Excel que nos permiten analizar, ordenar y presentar datos de forma gráfica, de tal manera que su análisis, pues, sea un poco diferente en cuanto a lo que son bases de datos o tablas. Vamos a comenzar, ¿verdad? De nuevo, con el tema de la modificación de las tablas. Únicamente nos faltaba hacer, quitar los duplicados. ¿Me ayudan los demás? Buenas noches, Mercy. Mercy nos comenta por aquí en el chat que ella no escucha. ¿Los demás me escuchan? Sí, por mi parte sí. Sí, ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok, vamos a ver. Gracias. Los demás sí me escuchan, ¿verdad? Entonces debe de ser problema del equipo de ella. Este, vamos a ver. Sí, porque es únicamente problema con el equipo de ella porque los demás me corroboran de que sí me escuchan, ¿verdad? Entonces debe de ser el equipo de ella el que no tiene el volumen. Y a veces, pues, cuando nos conectamos, ¿verdad? Aparece desactivado por ahí también el volumen. Entonces hay que probar el equipo para ver, solucionar el problema que tenemos que no se escucha. Continuamos, esperemos que lo pueda ella solucionar para que nos pueda escuchar, de que los demás, pues, sí me estaban escuchando. Entonces estamos en el tema, ¿verdad? De la modificación de las tablas. Y según el video y lo que vimos el día martes, que ya comenzamos un poco a ver lo de este tema, pues, entonces es de que únicamente nos faltaba quitar los duplicados y agregar otra columna a lo que es la tabla, ¿verdad? Para hacer esa modificación de lo que él hace en la clase. También alguien en el grupo, cuando yo compartí el archivo, escribía por ahí que no lo podía abrir. No sé qué problema tendría. Leti dice aquí el nombre. Yo no lo puedo abrir. Dice, no sé si lo solventaría, si estará conectada por ahí, pero ya igual es problema ya de su equipo, ¿verdad? Que en el que lo están abriendo, pues, tienen que tener Excel para que lo puedan ver. No sé si en el celular o tablet o computadora. Lo estaba descargando y queriendo ver, pero igual hay que activar, ¿verdad? Estos programas para que los podamos ver inclusive en el celular. Entonces aquí tenemos el tema de la continuidad de las tablas y dice que el objetivo es lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. Modificar los datos de una tabla. Dice, vamos al siguiente ejemplo. Dice, tenemos la siguiente tabla con información de nuestros amigos y amigas. Ok, qué bueno. Qué bueno, que ya lo solucionó. Y aquí pues aparece esto, aunque cuando nosotros descargamos la plantilla de la plataforma, ¿verdad? Para este día, pues yo lo que, a mí lo que me aparece es esta, no está esta que él utiliza por ahí, ¿verdad? Esta es la de modificar tablas. No sé si ahí dice el tema modificación en las tablas, entonces este no aparece, esa como la muestra él aquí en esta imagen y inclusive en el video. Dice, para modificar o introducir nuevos datos en la tabla, podemos teclear directamente los nuevos valores en ella o bien podemos utilizar un formulario de datos. Podemos modificar la estructura de tabla y aquí nos muestra, ¿verdad? Lo que vamos a trabajar ahora que es quitar los duplicados. Vemos el video, hacemos esa práctica y posteriormente comenzamos a trabajar en lo que es. Aquí está el enlace para la plantilla de esta clase, ¿verdad? De este tema de modificar las tablas y posteriormente vamos a hacer antes de iniciar con lo de los gráficos, vamos a resolver el examen final para que ustedes desde este día lo dejen ya terminado, ya que así como el examen de medio curso debe de estar antes que termine en las dos semanas, el examen final debe de estar antes de que termine el curso, ¿verdad? Entonces, cuando terminemos de hacer esta práctica, lo vamos a realizar y posteriormente nos quedamos trabajando con los diferentes tipos y estilos de gráficos que vamos a poder utilizar en esa plantilla que les compartí. Bienvenido a tu clase Excel Principiante. Este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas, pero en esta oportunidad voy a enseñarte algunas modificaciones para esta útil. herramienta. Acompáñame a la siguiente clase. Continuando con la herramienta tablas, también quiero mostrarles que, por ejemplo, si decidimos colocar una columna de totales en nuestra tabla, vea cómo prácticamente se nos hace mucho más fácil utilizarlo porque Excel cuenta con un método automático para hacer cálculos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero sumar los valores que se encuentran del vendedor 1 por los 5 meses? Aquí al darle Enter, automáticamente no solamente se va a estar sumando el vendedor 1, sino también se van a sumar todos los 5 vendedores porque la propiedad tabla cuenta con eso que es automático y nos hace más fácil nuestro trabajo. Aparte de ello, en la pestaña diseño, podemos ubicar la primera columna. Esto hace que se coloque un formato de negrita en el texto que tenemos en la primera columna y también en la última columna. Y para los que también les gusta trabajar con bandas, lo pueden hacer de esta manera, aunque no a todos nos gusta trabajarlo así. Ahora bien, veamos los estilos de la tabla. Observe que tenemos una gran variedad de estilos y más que todo estos estilos, por ejemplo, este, este otro, son estilos que van a servirnos para poder ubicar primera fila, que son los encabezados, primera columna, que también pertenece a un cruzo de datos o como antes lo habíamos mencionado, una tabla de doble entrada, una columna totales y una fila totales también. De esta manera podemos cambiar el estilo. Pero no solamente existen estos estilos, también pueden trabajar un nuevo estilo y aquí ir personalizando lo que nosotros queremos mostrar dentro de una propiedad tabla. Así como también, si nosotros necesitamos estos datos que no sean o pertenezcan a la herramienta tabla, podemos también quitarle esta propiedad. Y lo vamos a hacer dentro de la pestaña diseño, en el grupo de trabajo herramientas, le vamos a dar clic aquí donde dice convertir a rango, luego le vamos a dar que sí, y automáticamente la pestaña emergente de herramientas de tabla o la pestaña llamada diseño desaparece. Ya que estos datos no son nada más y nada menos que datos e incluso podemos volverlo a colocar con su formato original para que mantengamos los datos como los habíamos encontrado antes de meterle las propiedades de tabla. Todo eso lo podemos utilizar, pero bien, volvamos a la propiedad tabla y quiero mostrarles algo que es muy práctico. Vamos a suponer que tenemos los datos de la siguiente manera. Observe cómo estoy copiando y pegando los valores, asumiendo que no solamente tengo 5 vendedores, sino tengo 7 vendedores. El problema aquí es que hay valores duplicados que en su momento, cuando ustedes trabajen una base de datos más grande que la que están viendo en pantalla, les va a servir poder ubicar esos valores duplicados. Observe, por ejemplo, si quisiéramos para los valores duplicados, son prácticamente los mismos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera eliminarlos o quisiera depurar esta tabla? Basta con dirigirme a la pestaña diseño y vamos a irnos a la herramienta que dice quitar duplicados. Le damos un clic y ahí nos hace un análisis. El mejor análisis que podemos hacer es quitarle todos los cheques que tenemos aquí y dejarle únicamente a los vendedores porque solo en esa columna es que hemos generado una duplicidad de información. Le damos a aceptar. Automáticamente nos muestra un resumen por medio de esta ventana de diálogo que dice dos valores duplicados, encontrados y quitados. Seis valores únicos permanecen. De esta manera es como también podemos ir haciendo una limpieza en nuestra tabla y poder generar tablas que sean objetivas. Agradezco mucho la atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con las modificaciones de los estilos de la tabla. Bueno, ahí teníamos ya el video de las modificaciones que como hemos estado pues mencionando, verdad, ya lo habíamos visto el día martes que terminamos la clase, que tuvimos un poco más de tiempo. Veo que ahora hay varios participantes conectados, mencionarles, verdad, porque el día lunes y martes se conectaron pocos y estaban escribiendo por ahí en el grupo que algunos tenían otros compromisos o estaban en otras capacitaciones. Pues que desde el día lunes y martes estamos trabajando con lo que son las tablas, verdad, tal y como al inicio del curso se les dice que si en una clase pues no se pueden conectar, pues entonces pueden ver lo que son los videos, verdad, para posteriormente pues estar ahí al tanto de los temas que se han estado trabajando cuando no puedan conectarse. Entonces, este día vamos a continuar trabajando con lo que son las tablas, pero ya únicamente haciendo las únicas modificaciones. Porque ya estamos terminando con esto que es el tema acerca de las tablas, verdad. Ahora, quiero quitarle este formato a esto, ya que esta base de datos que tenemos pues es un poquito más grande. No es como la que tiene él en el ejemplo que únicamente tiene unos pocos vendedores, pero con esto vamos a hacer este ejemplo de convertir esto en una tabla, verdad. Para hacer ya quitar la duplicidad de datos y venir a agregar un poco más, porque ya nosotros ya inclusive trabajamos lo que es la segmentación. Y entonces ya solo nos falta aquí trabajar con lo que es. Nosotros inclusive, veamos, ahora le vamos a aplicar un formato de tabla a esto. Vamos a ver si va a agarrar. No agarra porque tiene este formato de estilo de celda. Hoy sí, hoy sí agarró ya lo que es el estilo de tabla, verdad, los diferentes estilos que vamos a encontrar aquí en la pestaña diseño de tabla, en el grupo de herramientas de los estilos, verdad. O sea, aquí están todos los diseños que le podemos aplicar. Entonces él en el video de este día nos dice, verdad, de que aquí lo que si nosotros necesitamos agregar otro. Otra columna a lo que es esta tabla, basta con que nosotros comencemos a escribir ese encabezado y pues automáticamente, verdad, ya se va a integrar a lo que es nuestra tabla. No significa que porque cuando yo elabore esta tabla, este total no lo tenía, que entonces ese total, esa columna con los totales va a quedar fuera de mi tabla, sino que automáticamente se va a agregar. Y aquí están las opciones y en el caso que queremos deshacer la expansión automática de la tabla. Mire, si usted en realidad necesita agregar una columna, pero no necesita que la tabla la absorba, verdad, que se vaya expandiendo, entonces aquí usted le hace clic en deshacer expansión automática de la tabla y con eso le va a quedar esa columna sin formar parte de lo que es la tabla. Pero en este caso, pues yo si quiero los totales de esto, verdad, aquí voy a utilizar el ícono de la autosuma, mire, y automáticamente se completó. Supongamos que todas estas son cantidades monetarias de estos señores que son vendedores, verdad. Entonces, vamos a hacer ahora la opción, tenemos que duplicar algunos datos para que esto se, para que veamos aquí la herramienta de la tabla, una de las características que es que nos permite quitar los duplicados. En una tabla que yo les compartí, pues les mencionaba, verdad, que eso tenemos que ver, en aquella pues no hicimos este ejemplo porque eran diferentes ventas de los vendedores, verdad. Igual en este, casi es el mismo ejemplo, lo único que, pues lo vamos a tener que duplicar para poder hacer esa práctica, verdad. Pero hablando siempre sobre eso, les mencionaba que esto es algo que tenemos que evaluar bien, si en una base de datos, en una tabla con datos profesionales, originales, pues lo vamos a poder realizar, verdad. Porque, por ejemplo, aquí ya dupliqué los datos, veamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí me quedó de nuevo el tres, aquí me quedó de nuevo el cuatro. Y entonces ahora, pues lo que quiero utilizar es esta herramienta de las tablas que dice elimina las filas duplicadas de una tabla. Y aquí, cuando nosotros utilicemos quitar los duplicados, vamos a ver que aparecen seleccionados todos los encabezados que tiene esta tabla. Voy a desactivar todas las casillas de verificación y una únicamente voy a dejar, verdad, la tabla que me hace referencia a los vendedores. Si quiero que me quite los vendedores, pues por ende me va a quitar la fila completa porque lo que son, son vendedores. En el caso de las columnas, no se repiten porque solo tengo el mes uno, dos, tres y los totales. Si duplico una columna, entonces sí, puedo hacer esa práctica de quitar, verdad, lo que es una columna. Pero en este caso, lo que tengo duplicado son las filas en donde se encuentran los vendedores. Entonces, le hago clic en aceptar y aquí nos da el resultado a través de este mensaje que eran dos valores duplicados, verdad, eran la fila tres y cuatro. Y me ha dejado trece valores únicos, trece valores únicos, aunque aquí tengo la numeración hasta el quince. Vamos a ver, tendríamos que ver uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No está el diez, no está el once del nueve. Se pasa a, bueno, eso yo los eliminé para poder pegar dentro de estos mismos los valores duplicados, verdad. Entonces, aquí tendríamos que arreglar la numeración para comprobar que únicamente ahí se ya autocompletó. Esto únicamente nos quedan los trece valores. Nos aparecía hasta el quince, pero era por la numeración, más no por la cantidad de vendedores que nos aparecían. Y así es como quitamos los valores duplicados de una tabla, siempre y cuando, pues, estemos conscientes de lo que eso va a realizar. Aquí lo que nos hace falta es activar la fila con los totales, verdad, para que sacar aquí lo que es la función que nosotros queremos. En este caso, vamos a ver, aquí está la función suma, verdad. Ese es el total de todos los totales y aquí, pues, que podemos aplicar lo que es otra fórmula, tal y como lo estuvimos practicando en las clases anteriores. Por ejemplo, aquí quiero sacar el valor máximo, aquí quiero sacar el valor mínimo y aquí quiero saber el promedio de las ventas. Ahí están esas diferentes tres cantidades, verdad, que sacamos con lo que son la fila de los totales. Vamos a llegar hasta aquí con lo que es el tema de las tablas, porque esto era lo único que teníamos pendiente para este día. Si no hay preguntas ni dudas acerca de esto que acabamos de hacer, vamos a irnos a resolver el examen final para la media hora que nos va a quedar, porque casi son las 7 y 22, verdad, 7 y 20 quizás por ahí, vamos a trabajar con lo que son los gráficos. Aquí al final, miren, vamos a encontrar el examen final, verdad, que ya lo estuvimos viendo en clases anteriores y vimos que tiene 15 preguntas, siempre de selección múltiple, lo dejamos completo desde este día. Mañana solo vamos a hacer el laboratorio corto y pues ya con esto ya usted tiene completado casi el 99% de lo que son los laboratorios, que es con lo que se le evalúa, verdad, su nota principal para poder pasar este curso y que le den su diploma. Si es que algunos no lo hicieron ya, no tienen todas las notas completas y pues tienen por ahí inclusive ya su diploma por ahí en forma digital que se los elabora la plataforma, verdad, porque en algunos cursos ya me han comentado algunos participantes que ya tienen en la última o penúltima clase lo que es su diploma. Comenzamos entonces. Este examen final vale el 40% quizás de todo el curso, miren, o sea que es una nota súper, súper importante. Dice cuál de las siguientes opciones es la definición correcta de rango, el conjunto de celdas adyacentes que pueden ser filas, columnas o la combinación de ellas. Esta es la respuesta correcta, verdad, esa es la definición de lo que son, de lo que es un rango de celdas que lo vimos pues al inicio del curso. Todos estos son conceptos básicos que vimos en el inicio del curso, pues y como el examen es completo, verdad, es el final, pues también vamos a encontrar de las siguientes semanas. ¿Cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación correlativa? O sea, cuando estén las celdas a la par, verdad, pegadas una a la otra. Usamos entonces lo que son la tecla shift y la flecha, verdad, flecha, las flechas direccionales, flechas cursoras también. Cualquiera de esas combinaciones podemos usar porque aquí como que lo han mezclado shift y flecha, verdad, o control, shift más flecha. O sea, ahí como que hay dos combinaciones de teclas las que han querido resolver. La número tres dice cuál es la ruta que debe utilizar para, cuál es la ruta que se debe utilizar para utilizar un formato personalizado, los formatos personalizados, verdad, a donde fuimos a establecer las unidades de medida para agregar esa descripción a las celdas donde vamos a introducir números. Utilizamos lo que es la pestaña inicio en el grupo de trabajo números, más formatos y en la categoría personalizada. Número 5 dice que si utilizamos el comando de ofimática o los atajos control V, qué tipo de pegado se realiza. El pegado normal, verdad, este, este tipo de atajo de combinación de teclas, pues no nos da para hacer, para seleccionar otras opciones de pegado especial de Excel, únicamente para el pegado. Un ejemplo de referencia. Hola, buenas noches. Dígame. Tuve problemas con los primeros, con las primeras dos, tres respuestas. ¿Crees que me puede ayudar? Por favor. Sí, ahorita, con gusto. Nos regresamos aquí, en la número uno. El conjunto de, es la número uno, la que dice cuál es la de las siguientes opciones, es la definición correcta de un rango. Es el conjunto de celdas adyacentes que pueden ser filas, columnas o combinación de ellas. Sí, la número dos, ok, la número dos dice cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación correlativa. Para usar la navegación correlativa utilizamos las teclas shift, las flechas cursoras, la tecla control, ¿sí? Es la número uno también. No sé si era la uno y la dos. Sí, sí, la. La uno y la dos, ok. En la tres también es la uno. En la cuatro también es la uno. Veníamos en la cinco, que también es la uno. Y estábamos en la seis, que dice, bueno, un ejemplo de referencia absoluta. ¿Se recuerdan las referencias, verdad, que Excel dispone de las referencias relativas, las referencias absolutas de fila, la referencia absoluta de fila, la referencia absoluta de columna y la referencia absoluta total de fila y de columna? Que es cuando se coloca el signo de dólar, tanto al inicio de la columna como al inicio de la fila. La número siete dice, es un ejemplo de referencia absoluta, parcial en columnas. Es decir, que el signo de dólar se va a encontrar únicamente, únicamente al inicio de la letra que representa la columna. Número ocho, tipo de filtro que podemos utilizar para ordenar de más antiguo a más reciente. De más antiguo a más reciente o de más reciente a más antiguo. Pues es el filtro de fecha, verdad, el que nos va a permitir trabajar con antigüedad o con fechas que estén recientes. Número nueve, ¿cuál de las siguientes rutas se utiliza para asignar una constante en Excel? Pues se utiliza la pestaña fórmula, verdad, en el grupo de trabajo, ya sean nombres definidos o asignar nombres. Esto es en la pestaña fórmulas. Entonces es la número uno. Dice, responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. Cuando asignamos una constante no debemos utilizar espacios, no podemos dar espacios, verdad, tenemos que utilizar ya sea guiones para separar las palabras o dejarlas unidas, pero no podemos dar espacio. Número once es un ejemplo de función en Excel. Esta sería una fórmula, verdad, donde se ha colocado referencias absolutas para hacer la sumatoria. Esta sería una suma que posteriormente se va a dividir y esta es una referencia nada más de una celda. Por lo tanto, en este ejemplo o en esta pregunta, la función es promedio. Doce, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde al siguiente concepto? La celda que está actualmente seleccionado. Pues la celda que está seleccionada en Excel es la celda que está activa. ¿Cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación no correlativa? En ese caso, verdad, para la navegación no correlativa, nos tenemos que ayudar del mouse y de la tecla control. ¿Cuál es el comando de teclas que utilizamos para activar y desactivar los filtros en Excel? Pues es el comando, verdad, de control chismas, la letra L, el cual no lo pudimos practicar porque dependiendo de la combinación de teclas, inclusive lo que podemos hacer con esta combinación es bloquear el equipo. Entonces, por eso no lo pudimos hacer, pero sí lo escuchamos en el video. Y la número 15, miren, 10 minutos hemos resuelto este examen, verdad, y por eso les digo, lo quería hacer en el transcurso de que termináramos esa práctica para ya después comenzar con los gráficos y no estar en 5 minutos corriendo con esto. Y lo principal, pues que ustedes lo resolvieran o que tomaran nota para hacerlo después, verdad, pero que no pase de este día para que no les estén escribiendo mañana de manera personal o de manera en general en el grupo de que no han terminado el examen y que ya el curso se cierra porque la plataforma, si más, no me equivoco o algo así, lo han estado haciendo en los cursos anteriores. Si nosotros terminamos el curso mañana a las 8 de la noche, pues a las 10 o 11 cierran la plataforma ya para los participantes. Entonces, no vaya a estar usted pensando que el sábado en la tarde o el domingo quizás lo va a poder hacer porque la plataforma, pues, se cierra, verdad, y pues este día aprovechemos que gracias a Dios, pues no hemos tenido mayores dificultades con el clima a pesar de todas las expectativas que se tenían referente a que lloviera fuerte y todo eso, pues gracias a Dios no hemos tenido nada de eso y podemos estar conectados resolviendo la clase, verdad, entonces hay que aprovechar y no dejar eso para mañana, pues como les digo, puede ser que a lo mejor mañana tengamos fuertes lluvias en la zona donde algunos viven, no haya luz, no haya internet, verdad, y entonces ya para el sábado, pues, la plataforma esté cerrada porque para los participantes la cierran horas después que el curso termina. Entonces, yo por eso estoy haciendo esto ahora, verdad, ya que aún estamos, pues, con las amenazas y la expectativa de que a lo mejor más noche o mañana tengamos fuertes lluvias. La número 15 dice, responde verdadero o falso a la siguiente afirmación, cuando introducimos la herramienta tabla, también se activa automáticamente la herramienta de ordenar y filtrar y es lo que acabamos de estar trabajando y sabemos que esto es verdadero. Le voy a mostrar las respuestas y de una vez, pues, corroboramos que no nos hemos equivocado, verdad, ahí está, mira, conjunto de celdas adyacente 1, chis, flechas, control, verdad, es la 2, pestaña de inicio, la 3 es la 1, la 4 también es la 1, la 5 es la 1, la 6 también es la 1, la 7 es la 2, la 8 es la 1, la 9 también es la 1, la 10 es verdadero o la número 1, la 11 también es la 1, la 11 también es la 1, la 12 es la número 2, la celda activa, la 13 es la número 4, perdón, sí, la 13 es la número 4, la 14 es la número 3 y la 15, pues, es verdadero, ¿verdad? Con eso terminamos ya el examen y nos quedamos trabajando con lo que son el tema de los gráficos. Voy a abrir entonces, dejamos la plataforma y voy a abrir lo que es la plantilla de trabajo que les compartí. Esta plantilla, este libro, ¿verdad? Tiene, como les mencionaba, ya los diferentes datos para que nosotros comencemos a trabajar los diferentes gráficos y voy a comenzar con los mini gráficos de Excel. Mire, bien poco se utilizan este tipo de gráficos, porque como su nombre lo dice, pues, son mini gráficos, ¿verdad? Se encuentran en la pestaña insertar, mire, y aquí están las herramientas o en el grupo de trabajo de mini gráficos y solo podemos elaborar tres tipos de gráficos que son de líneas, de columnas y para sacar lo que son pérdidas y ganancias. Aquí está la descripción de cada uno de ellos. Dice que el mini gráfico de líneas o los mini gráficos son gráficos de pequeño tamaño colocados en celdas individuales, o sea que este no es un gráfico grande que vamos a decir que lo vamos a colocar acá. No, es un gráfico que se coloca únicamente en una celda y ellas representan, dice, una fila de datos de su selección. Entonces, para crear estos mini gráficos, mire, tengo que colocarme en una celda donde lo quiero, ¿verdad? Donde quiero que salga. Si usted selecciona dos celdas, mire lo que le va a pasar. Creo que da un error. Y aquí, en este pequeño cuadro de diálogo, donde dice, elija los datos para el grupo de mini gráficos, entonces voy a elegir estas cantidades de esta tabla que tengo, donde tengo productos, la cantidad, el precio, el IVA total de estos productos y el total. Mire, ¿cuál es el error que me está dando? Dice que la referencia de la ubicación o del rango de datos no es válida. Es específicamente esto, que tengo seleccionadas dos columnas, porque en la definición o descripción de ellos dice que los mini gráficos son gráficos de pequeño tamaño colocados en celdas individuales, o sea que solo los podemos crear en una celda. Si usted después de creado lo quiere hacer más grande, entonces puede ya combinar otras celdas o más celdas y hacerlo un poco más grande, más no comenzar a crearlo en dos celdas. Entonces, me vengo, ¿verdad? Ah, bueno, voy a crear aquí el de columnas. Mire, elegimos, ¿verdad? Y de nuevo, bueno, pongamos el precio, el IVA y el total, nada más. Aceptar, mire. Esto es un mini gráfico. Un gráfico que únicamente le va, a ver, voy a hacer un poco más grande aquí. Un mini gráfico que únicamente va a estar dentro de una celda. Si una vez ya creado, usted lo que puede hacer, bueno, primero puede alargar esa columna para que le quede un poco más grande. Pero si no quiere alargar esa columna, entonces puede utilizar lo que es combinar y centrar ya dos celdas, porque tampoco es un gráfico que tenga mayor descripción para decir que lo va a representar en algo más grande, ¿verdad? Ahora, aquí por los datos, que al final únicamente, pues, esta es la cantidad que resalta como el total, pues, es esta columna la que se ha levantado un poco más. Entonces, los mini gráficos tienen su propia pestaña emergente y ¿qué podemos hacer en ellos? Mire, tenemos lo que son para editar los colores del gráfico, tenemos lo que son igual, estilos. Aquí lo único que va a cambiar no es el diseño del gráfico, sino que lo único que cambia es los colores del gráfico. Aquí el color del marcador. ¿Cuáles son los marcadores? Si queremos nosotros establecer como primer punto, último punto, ahora esto es únicamente para el gráfico de líneas, más no el gráfico de columnas, líneas y editar datos. Aquí si queremos cambiar, ¿verdad? Editar los datos de un mini gráfico. Aquí está, como por ejemplo, que en vez de D4, ¿verdad? Yo quiera ya agregar desde esta celda. Vamos a ver. Lo voy a eliminar toda la referencia de estas celdas y ahora quiero agregar la cantidad de mouse que se tienen porque la columna con las cantidades la había dejado fuera. Entonces lo voy a modificar. Ahí está, mire. Ahora, esto representa, ¿verdad? Vamos a ver esta. Ahora, esta pequeña columna pues representa la cantidad, la segunda el precio, la tercera el IVA y esta representa el total. Entonces eso es lo único que tienen los mini gráficos. Entonces, ¿cómo se elimina un mini gráfico? No se elimina ni con suprimir, ni aunque lo tenga seleccionado, ni con la tecla, vamos a ver, mire, con la tecla borrador, ¿verdad? Aparentemente lo va a quitar, pero cuando se salga de esas celdas, pues lo va a tener. Los mini gráficos se eliminan únicamente desde la pestaña emergente de mini gráficos, aquí, mire, en el botón borrar. Borra los mini gráficos seleccionados. De esa manera, si lo vamos a eliminar. Voy a mostrarles ahora, bueno, le voy a dar deshacer para que me quede el mini gráfico y ahora voy a hacer el mini gráfico de líneas para que veamos las opciones con los puntos que teníamos. De nuevo, rango de celdas. Venimos aquí, seleccionamos las cantidades, los precios, los totales, para que tenga un poco de variante este gráfico. A dónde lo queremos, está seleccionada la columna G5. Y ahora, para que este tenga el mismo tamaño del otro, pues lo que me voy es a la pestaña Inicio a combinar. Aquí está, mire. Este es un gráfico de líneas. Vamos a ver. Igual, aquí tenemos el ejemplo de las... de lo que le podemos cambiar en cuanto al color. Y en este tipo de gráficos de líneas, vamos a ver si nos va a mostrar. Sí, aquí se activa el punto más bajo, el último punto, el primer punto, y los puntos negativos no tiene, marcadores, ahí están. En cada una de las celdas, ¿verdad? Esta es una celda, un dato, pues entonces está mostrando lo que son los marcadores. Y aquí, pues para elegir un estilo de... con líneas de un color y los marcadores de otro color. Pero tampoco igual, ¿verdad? No es un dato que va a resaltar mucho. Entonces, estos son los minigráficos dentro de Excel, que, bueno, no los considero tanto como herramientas de análisis, pero sí en algunas celdas en donde los datos, pues tengan, como por ejemplo, los otros tipos de... de datos que tenemos. Vamos a ver, vamos a utilizar uno aquí. Voy a darle un poco de zoom. Y aquí sí, que tenemos tres productos y tenemos las ventas de diferentes meses, pues ahí quizás podamos ver un poquito más análisis en cuanto a esos minigráficos. Igual lo voy a hacer de líneas. Y aquí sí, ¿verdad? Sí podemos ver el punto más alto, el punto más bajo. Igual vamos a activar todas las casillas. Aunque únicamente, pues se van a mostrar... Vamos a ver, y aquí que no incluí las tres. Sí, ¿verdad? Vamos a ver, lo voy a modificar. Y ahí nos está mostrando, ¿verdad? Una tendencia en donde el primer mes, pues fue más... Hubieron más ventas, ¿verdad? Luego tenemos el punto de en medio, que ahí nos indica que ya bajó, pues... Y el punto más bajo, que sería la tercera venta, ¿verdad? O el producto tres, el siguiente mes. Pero no es un gráfico a donde podamos mostrar los elementos, ¿verdad? Ponerle datos, ni títulos, ni nada. Ya que únicamente, pues es un minigráfico que se elabora dentro de una celda. Entonces, les quería mostrar eso, comenzar por lo que es el minigráfico, ¿verdad? Antes de pasar a lo que son en sí los gráficos como herramienta de análisis de Excel. Aquí está todo este grupo de herramientas, ¿verdad? Quitando este, porque estos son los gráficos dinámicos, pero aquí están todos los diseños de los gráficos. Vamos a ir a abrir, vamos a ver, pide para abrir ese cuadro de diálogo, me pide que seleccione los datos con los cuales deseo elaborar el gráfico. Y aquí le va a mostrar todo un listado, diseños y tipos de gráficos, que como el encabezado lo dice, pues son gráficos recomendados. Pero nos vamos a ir a la siguiente pestaña que dice todos los gráficos para que podamos observar todos los diseños de gráficos que tenemos. Vamos a ver, Leti me comparte por aquí en el grupo. Su, 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 su. Quiero ver, creo que es, a ver. Sandra Leticia, ¿verdad? Ya tiene completado al 100% lo que son todas sus notas en colores rojos y en colores gris, pues se levantan y ahí le aparece la felicitación, ¿verdad? Así deben de estar todos. Gracias, Leti, por compartirnos ahí esa imagen, ¿verdad? De que usted ya terminó todo lo que son los laboratorios del curso. Muy bien, continuamos entonces aquí en todos los gráficos. Mire, aquí está todo el listado de gráficos que podemos crear en Excel. Ahora, cada uno de estos gráficos tiene diferentes subtipos de gráficos, o sea, diferentes modelos. Mire, el gráfico de columnas, por ejemplo, tiene tres, seis, siete. Mire, columnas en 3D. ¿Cómo se viera ese tipo de gráfico con este tipo de datos? No necesitamos ni siquiera crearlo para tener una idea de cómo se va a ver. Basta con que nosotros seleccionemos un subtipo de gráfico y aquí lo podamos observar. El siguiente es columna 3D apilada. Mire, en este tipo de gráfico, ¿verdad? Es una sola columna y según las columnas de datos que tengamos, pues así se van a dividir. El siguiente se llama columna 3D apilada. El siguiente son las columnas agrupadas en donde no es una columna para las tres columnas de los datos, sino que una columna diferente, ¿verdad? Representa cada uno de los productos. Aquí depende del gusto de cada quien, de cómo desea crear su gráfico, ¿verdad? Aunque yo siempre he dicho que en el caso de los gráficos, pues no es tanto el tipo de gráfico que a uno más le gusta, sino que el tipo de gráfico que más sea más fácil de entender, ¿verdad? De analizar dependiendo los tipos de datos que tenemos. Entonces este es el gráfico de columnas, este es el gráfico de líneas, miren, de gráfico de líneas, ¿verdad? Hay únicamente, igual, tenemos siete los gráficos con marcadores, ya que esto nos ayuda, ¿verdad? Que los puntos nos indiquen a dónde ha habido están esos cambios. Este quizás sería el que más, este bastante confuso. En este, pues, los, tendremos que también elegir, ¿verdad? Cómo se van a representar los datos, si por columnas o por filas. En el caso de estos dos, pues este es el diseño que sería como más fácil de entender, ya que las líneas representan únicamente los productos y tenemos tres productos. En este otro, no. Las líneas representan lo que son los meses. Entonces, como son, están los doce meses ahí, si no me equivoco, son demasiadas líneas. Entonces, por eso les digo que no tenemos solo que ver qué gráfico es más bonito o qué, sino que cuál es el gráfico que nos hace más fácil el análisis de los datos. En el caso del gráfico circular, este no tiene muchos diseños o tipos, ¿verdad? Únicamente tiene cinco y en los otros, pues, hemos estado viendo siete. Mira, este es el gráfico de anillos, el gráfico circular con barras, este es el gráfico circular con su gráfico circular, este es como el 3D y este, pues, es un poco más sencillo, ¿verdad? Este gráfico circular, aunque usted a la hora de elaborarlo tenga tres columnas, únicamente le va a mostrar un producto, o sea, una columna. La ventaja es que usted lo puede filtrar. En los gráficos son herramientas de análisis en las cuales podemos filtrar los datos. Eso lo vamos a ver ya un poco más el día de mañana, el análisis de los datos de los gráficos, porque hoy únicamente vamos a ver los diferentes modelos y estilos. Ya mañana, pues, trabajamos más, porque ahí en el tema, en la plataforma, únicamente habla de personalizar el gráfico circular, pero nosotros ya desde ahora los estamos viendo y vamos a tener oportunidad de conocer un poco más acerca de los gráficos. Entonces, este tipo de gráficos, ¿verdad? Es diferente a los otros en donde se van a ver todos los productos que usted tenga, pero como le decía, aquí lo que tiene que hacer es cambiar. Si usted en un momento quiere presentar el producto uno, está bien, y posteriormente va a filtrar y va a seleccionar que se muestre el producto dos. Eso es en cuanto al gráfico circular o gráfico de pastel como se le ha llamado. El gráfico de barra, ¿verdad? Que es muy similar al gráfico de columna, solo que este lleva los datos en la posición de la fila. Igual está en los diferentes diseños de apiladas, de agrupadas y los sencillos. El gráfico de áreas, este igual tiene menos diseños. Miren, el gráfico XY o de dispersión. Esto es verdad que son los que muestran únicamente lo que son esas, bueno, este casi parece de líneas con puntitos, pero con los marcadores, pero estos son como de burbujas. Aquí se hace ya una mezcla de gráfico de burbujas que también creo que está por acá. aquí lo dice de burbujas entre T, el gráfico de cotizaciones. Estos no me los puede mostrar porque aquí dice que con este tipo de datos no se puede crear, ¿verdad? ese tipo de gráficos. El gráfico de superficies únicamente tiene estos cuatro diseños. El gráfico radial solo tiene estos tres diseños y específicamente con estos datos no lo vamos a ver con mayor relevancia. por eso es que aquí se encuentra una hoja donde van datos diferentes para elaborar el gráfico radial que creo que es el que ya les dejé porque ese no se elabora con cualquier tipo de datos sino no se ve que se levante ninguna de las líneas o ninguna de las áreas que él tiene. El gráfico de rectángulos, el gráfico de proyección solar que está muy relacionado con lo que es el gráfico circular. Miren el histograma, cajas y bigotes, solo tiene este diseño, el gráfico de cascadas y el gráfico combinado. Veamos que este pues es el gráfico de columnas mezclado con lo que es el gráfico de líneas porque le muestra esta línea ¿verdad? Y solo tiene cuatro estilos. Entonces en esta hoja que tengo ya estos datos vamos a crear lo que es el gráfico de columnas. Yo voy a elegir esta que dice columna agrupada 3D para que comencemos ya a trabajar con todo lo que es el gráfico. Miren, una vez que lo elegimos ¿verdad? Él va a aparecer ya como un objeto dentro de nuestra hoja de cálculo. Los gráficos son objetos ¿verdad? que nosotros podemos cambiar su tamaño a través de estos puntos arrastrándolo para hacerlo más grande o para hacerlo mucho más pequeño. El gráfico ya nos va a aparecer de manera predeterminada con un diseño con un color pero nosotros tenemos aquí las pestañas diseño de gráfico y la pestaña formato son dos pestañas en las cuales podemos nosotros personalizar todo lo relacionado al gráfico. En la pestaña formato pues el mismo nombre lo dice ahí vamos a encontrar todas las opciones para darle formato al gráfico es decir para cambiar por ejemplo aquí los estilos de Word ¿qué son los estilos de Word en mi gráfico? Pues son los elementos de texto miren es para cambiar el tamaño ¿verdad? el estilo del texto que tiene esta este gráfico miren ahora con esos estilos pues casi no logramos distinguir ¿verdad? ese tipo vamos a ver este es el que tiene que tener para que los logremos ver entonces aquí vemos los estilos el relleno de la forma que en este caso pues esta es una forma ¿verdad? una forma de rectángulo tenemos estos estilos vamos los datos más importantes diría que los tenemos en la pestaña ahora cuando le hagamos clic afuera del gráfico la pestaña formato y diseño de gráfico se va a desaparecer ¿verdad? tenemos que estar de nuevo con el gráfico seleccionado para que esté visible o activa lo que es la pestaña formato y diseño aquí tenemos estilos de diseño un poquito como rápidos ¿verdad? ya más vamos a ver voy a elegir este este ya incluye ese fondo negro se quita al elegir estos formatos rápidos se quita el estilo que ya habíamos elegido de nuestro gráfico en el caso del de lo que era el diseño de la letra ahora dentro de esta pestaña se encuentra uno para mí de las opciones más importantes de los gráficos y es venir a elegir un diseño rápido de un gráfico ¿qué es un diseño rápido? un diseño rápido es un estilo de gráfico en el cual se muestran o se ocultan algunos de los elementos de un gráfico si usted necesita saber cuáles son los elementos de un gráfico mire en este ícono que es una cruz verde o el signo más que se muestran al lado derecho del gráfico cuando está seleccionado usted puede ver todos los elementos que puede activar o mostrar o ocultar dentro de un gráfico por ejemplo dentro de este gráfico circular yo tengo todos estos elementos y puedo mostrarlos o ocultarlos aquí dice que los ejes ya están activos los quitamos y ahí nosotros podemos identificar cuáles son los ejes dentro de nuestro gráfico mire los ejes son estas cantidades es el eje donde se muestran las cantidades que representan cada una de estas columnas de nuestro gráfico los títulos mire aquí está el título del eje verdad el cual no le lo podemos personalizar nosotros ponerle aquí lo que son ventas precios etcétera que se yo algo que queremos con lo cual queremos identificar estas cantidades se lo voy a quitar el título del del gráfico mire es el que se muestra en la parte de arriba verdad y aquí pues se le pone lo que se está representando en ese gráfico las etiquetas de datos las etiquetas de datos pues se utilizan verdad para identificar la cantidad que representa cada una de las columnas en este tipo de gráficos que son demasiadas columnas porque son 12 meses por las tres columnas pues ya son demasiadas entonces aquí lo que se ve es un desorden aquí de cantidades entonces es de evaluar cuando vamos a aplicar verdad lo que es la etiqueta de datos y sobre todo que si ya los tenemos aquí en ejes pues no es necesario que apliquemos las etiquetas de datos ahora si son 10 que se yo menos verdad de 5 a 10 columnas pues entonces si se va a ver bien bonito en cada una de las columnas que se muestran las etiquetas de los datos la tabla de los datos es esta verdad que nosotros ya tenemos aquí a la par del gráfico pero que también la podemos mostrar dentro del área de nuestro gráfico las líneas de cuadrículas son estas que nos permiten como hacer más exacto hasta donde llega una columna y la leyenda la leyenda es esta donde dice producto 1 producto 2 y producto 3 que en este caso nos permite identificar qué color de cada una de estas columnas representa lo que es un producto por ejemplo si desactivamos la leyenda como nosotros vamos a saber qué representa por ejemplo la columna 2 aquí es muy fácil porque voy a desactivar ya lo que es los elementos del gráfico selecciono en este caso lo que es la columna gris y automáticamente se ha seleccionado aquí el producto 3 entonces así podemos identificar qué es lo que representa cada una de las columnas de nuestro gráfico miren las azules representan el producto 1 entonces las anaranjadas representan el producto 2 eso en el caso de que no tengamos activa lo que es la leyenda la leyenda tenemos varias opciones de donde las podemos colocar miren en la derecha arriba inferior ¿verdad? podemos cambiar su posición únicamente me ha alcanzado el tiempo para elaborar este gráfico nos falta elaborar todos estos ustedes pueden practicar ¿verdad? igual yo mañana voy a seguir trabajando específicamente en esta plantilla porque en la que tiene la plataforma pues únicamente habla del gráfico circular vamos a trabajar ese gráfico circular y posteriormente nos venimos a trabajar en todas estas hojas para seguir creando nuestros gráficos ya pues que este día el tiempo se nos ha acabado ¿verdad? entonces continuamos el día de mañana donde finalizamos la cuarta sección finalizamos el curso ¿verdad? y pues hasta aquí vamos a llegar por este día que pasen una feliz noche que tengan un buen descanso y nos conectamos primero Dios el día de mañana gracias bueno muchísimas gracias a ustedes también feliz noche bendiciones gracias